Ya no quiero saber más De prisiones y de guerra Solo quiero ser feliz Mientras vivo en la tierra Como quisiera evitar La situación del país Como quisiera matar La represión que viví No sé si podré lograrlo No puedo seguir así De esta eterna ley de la selva Del infierno terrenal Donde entre más ganas tengas Más poderosos ser amor Yeah! Yeah! Ya no quiero saber más De las clases sociales Ya no quiero saber más De gringos y talibanes Porque se dicen humanos Y parecen animales Como quisiera cambiar A este mundo misina Como quisiera vetear A la prensa vendida Solo quiero ser feliz Lo que me resta de vida Yeah! 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 Una de las clases No hay más 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 La división Y en general Gracias.